Nos enseña San Pablo que todos nosotros por el bautismo hemos dejado la oscuridad para hacer luz en el Señor, que nos hemos revestido de la luz de Cristo y que por tanto somos hijos de la luz. La luz no es otra cosa sino la salvación con la cual Dios nos premia, nos engalana y nos da la seguridad de la plenitud eterna. Ser luz significa entonces mostrar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, esa presencia viva de Dios para que otros también al vernos se animen a seguir a Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo para llegar a la plenitud de la unión con Dios Padre.